Y es que uno de los casos que conmovió ese 1 de octubre del año 2015 fue el de don Samuel Morales, quien excavó durante toda la noche para poder buscar a su familia, quienes quedaron enterrados entre muchos metros de tierra después de que ocurrió esta tragedia en Cambray. Estamos a menos de un kilómetro de donde ocurrió este terrible caso y acá es donde don Samuel está viviendo y quien nos permitió ingresar a su hogar para ver algo de sus recuerdos, de lo que mantiene de su familia. Don Samuel, usted pudimos ver lo que estuvo excavando por muchas horas para poder buscar a su familia y lo único que pudo hallar pues fueron estos recuerdos y estas fotos. Sí, lastimosamente así fue, el día jueves que fue la luz, yo lo primero que hice fue ubicar lo que es la casa y tratar de ver si todavía existía, porque yo no tenía ni la menor idea de lo que había sucedido. Y actualmente yo estuve 11 días ahí metido, hice la función de rescatista y hasta lograr rescatar a lo que son los cuatro familiares que yo perdí, mi esposa y tres, dos nenas y un nene. El día viernes siguiente, ya ocho días de estar buscando, casi nueve días, estas fotos que usted puede observar aquí que son, fueron las únicas que yo logré, que se lograron rescatar. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí excavando y solo? Dice que yo estuve 11 días. Y es que no solo la tragedia de Cambray ha marcado sus corazones. Mi madre se murió ocho días antes y de ahí el cáncer, este, el anda, murió mi nuera, mi espantita. A nosotros ha sido duro esto. Muchas personas aseguran que no podrían vivir con esta tragedia que le pasó a la familia Morales. Sin embargo, Samuel todos los días trata de salir adelante e incluso tiene un sueño. Dice que a muchos me hacen esa pregunta, que pienso hacer, realmente lo que quiero hacer es ponerme a estudiar, tratar la manera de ver cómo entrar a una universidad y poder subir el nivel de estudio. Para Samuel es inevitable no pensar en su familia, cuando diariamente recorre las calles donde un día estuvo su hogar.